muy buenos días amigas y amigos que nos siguen en este espacio de CB Televisión quiero saludarlos a todos con el gusto de siempre saludarlos en esta mañana mañana fría 23 de diciembre jueves 23 de diciembre y estamos aquí en esta hermosa ciudad de Morelia estamos en esta ciudad de Morelia Michoacán aquí en México estamos en la parte poniente de la ciudad prácticamente las inmediaciones de lo que viene siendo el fraccionamiento lomas de la maestranza la maestranza mejor conocida y es justo en este lugar en esta zona ya previo a llegar a lo que viene siendo el banco de arena es recordar que la maestranza viene siendo prácticamente el último fraccionamiento para llegar a esta zona pues en este lugar está esta camioneta una pequeña camioneta pickup de la marca Nissan de color azul con algunos vivos estilo franja color gris en este sitio está colisionada esta unidad unidad que todo indica resultó dio varias volteretas y terminó aquí en la cuneta pluvial y parte del acotamiento ya se encuentra aquí personal de la policía de Morelia está abanderando la situación y también está en espera de que pues pues llegue una grúa lleguen sus compañeros para que se lo puedan se la puedan llevar no hay nadie está abandonada este incidente indica que se fue reportado que bueno fue durante previo a que amaneciera y en este preciso momento pues ya está aquí abanderado por la policía según lo que nos indica lo que nos dicen lo que vemos se ha deducido es que esta unidad venía ingresando a Morelia ingresando aquí a la capital michoacana al salir a esta curva pues pierde el control lo indica que se brinca se brinca el camellón ahí se ven algunos pequeños arbolitos derribados y luego que brinca pega aquí ahí están las marcas en el asfalto como me pega en el asfalto ahí están las zanjas que dejó y luego de picar ahí pues ya empieza a desbaratarse cristales toldo cofre frente fascia tapa trasera en fin todo quedó esparcido en este lugar entonces es lo que tenemos amigas y amigos es no se tiene conocimiento de alguna persona lesionada obviamente no hay fallecidos la camioneta está abandonada acá terminaron lo que es fascia la tapa trasera hay algunas vacas de de consumo animal vean ustedes y bueno se presume que venía en la camioneta así que ya lo saben esa es una camioneta de la marca nissan una estaquita quedó pues si quedó completamente dañada para que ustedes lo tengan en cuenta y pues bueno queda aquí completamente volcada de hecho pues está completamente dañada vean esta recibió un fuerte golpe de esta unidad y aquí en la parte trasera está el medallón aquí quedó el medallón y obviamente pues también este cilindro de gas está tiene la conversión a gas antes y que no pasó mayores de hecho se arrancó es se arrancó el cilindro de de gas en esta parte nos piden las láminas para ver si alguien la conoce ahí están las láminas es es mt 4935 r ahí están pues alguien la conoce amigas y amigos mt 4935 r rines de fierro tipo cromados y es que vean o sea vean lo que provocó se le rompió de hecho el chasis o sea por completo las muelles también se desprendieron no esta camionetita con todo respeto ya no sirve entonces es aquí en la salida a quiroga a la altura de fraccionamiento la maestranza kilómetro 13 no está invadiendo lo que viene siendo el carril de extrema derecha está nada más invadiendo el acotamiento y lo que viene siendo la cuneta pluvial entonces esta camioneta queda completamente dañada y pues bueno espera a que sea remolcada a que se ha llevado un corralón lo más seguro es que ahí termine sus días esta camioneta y les digo porque sale más caro a arreglarla que pues ahora sí que mejor hasta venderla así como jonque porque en sí quedó completamente destruida estamos aquí en la salida a quiroga parte poniente de la capital michoacana afortunadamente pues no se impactó contra estas partes traseras de viviendas afortunadamente y pues bueno esto es lo que está sucediendo aquí en esta parte poniente de morilia ya está aquí los amigos de la policía de morilia ya se encuentran aquí abanderando la situación y bueno estamos también a la espera pues que pueda que se pueda retirar y pues obviamente pues ya el propietario tendrá que reclamarla en un dado caso pues también estaremos checando a ver si hay personas lesionadas que hubiesen sido trasladadas a un hospital así está la cosa amigas y amigos esto es lo que sucede desafortunadamente cuando se dan algún tipo de imprudencias exceso de velocidad y demás esto es lo que sucede termina completamente dañada esta camioneta camionetita chica bueno estamos a la orden amigas y amigos vamos a ver que más nos encontramos por lo pronto iniciamos esta mañana de jueves jueves 23 con un accidente automovilístico aquí en morelia manejen con mucha calma con cuidado estamos a un poquito más de a pocas horas de que ya llegue el día 24 tan esperado entonces no se lo amargue que su aguinaldo su santavito no se le vayan en un percance automovilístico vamos vamos